Yo sé que andar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero yo te daría ese lugar que no te han dado Todas mis fotos las hubo junto a un lado Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por fa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Y es cierto yo también lo admito Por fa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Debajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Por fa bebé que te cuesta darme un chance Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre Te bajo y tomo poquito Te bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te bajo y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Yo sé muy bien que soy un desmadre Yo sé muy bien que soy un desmadre Cada vez que no hay un desmadre Y tomo poquito Yo sé muy bien que soy un desmadre